Vecinos de la colonia Volcanes, Manuel Ávila Camacho y la agencia de Donají, escucharon de viva voz parte de las propuestas que el candidato a presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villa Caña Jiménez, tiene para las colonias de esta demarcación. Durante un recorrido, el candidato escuchó cada una de las peticiones realizadas por los colonos, quienes en su mayoría enfocaban sus peticiones en infraestructura social, mejoramiento en la distribución del agua potable, apoyo a sectores vulnerables como madres solteras, personas de la tercera edad, entre otros, por lo que en diálogo directo el candidato se comprometió a dar solución a estos planteamientos. Aquí el problema es que hay niños abajo, el agua corre muy feo, y pues sí es un problema, luego varias administraciones vienen, pero pues nadie resuelve. Y también pues no es que queramos que nos den todo, sino incluso mitad y mitad, pero pues ni así. Muchos predios por aquí están catalogados como Plaza Masari, y digo, no es nada que ver, no es nada que ver. Acompañado de agentes y ex agentes, presidentes de colonia y organizaciones sociales, señaló que una de las prioridades en la agencia de Donají será la revisión y ajuste del impuesto predial. Atribución dijo que le compete a la autoridad municipal y que a últimas fechas ha afectado la economía de los ciudadanos. Y yo quiero hacer hoy aquí en Donají, en su cancha, un compromiso público que en breve voy a firmar ante notario público para que no nos podamos echar para atrás, para que la gente tenga la certeza de que se va a hacer, de que vamos a revisar y vamos a ajustar en donde sea necesario, ¿saben qué? El predial. Lo vamos a reducir porque esa sí es facultad del presidente. Yo por ahí he visto las declaraciones de otro candidato en donde dice que va a quitar los impuestos. Es una mentira. No puede el presidente municipal quitar los impuestos. Es mentira que al haber incrementado los impuestos como el predial o la continuación de operaciones quienes tienen un negocio, el dinero haya llegado más, haya llegado más dinero al ayuntamiento. No es cierto. ¿Saben por qué? Porque la gente dejó de pagar. No porque te digan que tienes que pagar dos mil pesos vas a correr y los vas a ir a pagar. La gran mayoría de nuestra gente, la gran mayoría no pagó el predial. Y ahora tiene el gran temor de que le vayan a embargar. Y bueno, yo creo que si nos echan la mano, el próximo año vamos a revisar caso por caso y vamos a ajustar y vamos a reducir, porque esa es facultad del presidente, donde se tenga que reducir y donde se tenga que ajustar. La mujer será una prioridad en mi administración, apuntó, haciendo referencia a los compromisos firmados ante notario público con este sector de la población, recordándoles que se trabajará con programas sociales para madres solteras, mayores de edad, empresarias, estudiantes, entre otras. Asimismo con la construcción de la Clínica de la Mujer y el Fondo para Féminas que tengan hijos con algún tipo de enfermedad grave y con bajos recursos económicos. Con imágenes de Armando Guzmán, informó Celestino Chacón.